Bienvenido Bienvenido al desengaño, bienvenido al deseo Bienvenido a la esperanza, bienvenido al jaleo Bienvenido a la selva, bienvenido al desierto Bienvenido a mis brazos, mis brazos abiertos Quieras pensar que antes de ti Nada, ay, nada existiría Amor tendrás y mucho, mucho más Todo te espera en la vida Y cuando sientes que nadie te entiende Siempre tendrás amigos Jamás agotarás tu bienvenida Bienvenido a la fe, bienvenido al destino Bienvenido a la duda, bienvenido al albedrillo Bienvenido a la locura, bienvenido al temor Bienvenido a la cordura, bienvenido al ardor Quieras pensar que antes de ti Nada, nada existía Amor tendrás y mucho, mucho más Todo te espera en la vida Todo te espera en la vida Y cuando sientes que nadie te entiende Siempre tendrás amigos Jamás agotarás tu bienvenida Ay, 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 ay Bienvenido a la danza, bienvenido a la canción, bienvenido a la sorrea, bienvenido al sol, bienvenido a la armonía, bienvenido al feeling, bienvenido al ritmo, al tango, a las aguas, al swing. Quieres pensar que antes de ti, nada, nada existía. Amor tendrás y mucho, mucho más, todo te espera en la vida. Y cuando sientes que nadie te entiende, siempre tendrás amigos. Jamás agotarás tu bienvenida. Quieres pensar que antes de ti, nada, nada existiría. Amor tendrás y mucho, mucho más, todo te espera en la vida. Y cuando sientes que nadie te entiende, siempre tendrás amigos. Jamás agotarás tu bienvenida. Amor tendrás y mucho, mucho más, todo te espera en la vida. Amor tendrás y mucho más, todo te espera en la vida. Gracias.